La Biblia Pero están en este Mundo misterioso Una aventura en los lintes del conocimiento Un viaje al centro de los enigmas humanos de nuestro mundo Hola, muy buenas noches Cuando pasan dos minutos de la una de la madrugada Una hora menos en Canarias Estáis en Mundo Misterioso En Cadena Radio Vox No os perdáis el programa de esta noche Porque tiene unos contenidos fascinantes Hoy venimos muy críticos Vamos con nuestro sumario de hoy Pero si supera la decepción puede embarcarse En una sorprendente aventura Que le llevará a visitar recónditos farajas De nuestra geografía En donde se encuentran otras 22 recercades Que lanzaban a Santa de Turín Rodeadas de mitos y leyendas fantasiosas Quizá la mayoría de ellos Disfruto del terror y exageración popular Pero al fin y al cabo Un legado más de nuestra historia Empapada en misterio Acompáñenos a descubrir Vosotros sabéis que los ovnis existen Pero también que hay mucha gente Que se aprovecha de ello Hoy en Mundo Misterioso Nuestro tema principal Va a estar dedicado a las cerclas ucológicas Pero como hoy venimos muy críticos También nuestras secciones habituales Estarán dedicadas a desmascarar el fraude En nuestras secciones habituales El ojo crítico y el lago oscuro Gabriel Carrion y Clara Taoces Les desvelará la otra cara de la realidad La otra cara del mundo del misterio La segunda semana tratamos de desmascarar Sautos ovnis, sectas, parques evidentes Esto nos ha acarreado más de un problema Hemos tenido algunas amenazas Llamadas telefónicas anónimas Que hemos tenido que poner en conocimiento De las autoridades Simplemente para protegernos Podemos cuidar con la verdad ¿Existe vida después de la muerte? ¿Podemos comunicarnos con quienes ya han fallecido? Nuestro invitado de esta noche Lleva muchos años buscando la respuesta A estas preguntas De él podemos decir que con sus programas de televisión Ha marcado toda una generación Es el rostro más conocido del mundo del misterio Hay otros mundos Pero están en este Mundo misterioso La posible existencia de vida después de la muerte Es la incógnita que más ha apasionado al ser humano Desde tiempos remotos Comunicarse con los muertos ha sido y es Uno de los grandes retos de la humanidad Mundo misterioso trae esta noche a un invitado de lujo A un hombre que lo sabe casi todo sobre esto Y otros enigmas Tenemos una serie de oyentes muy diferentes Todos entre ellos Pero sin embargo hay muchos oyentes que ya se hacen fijos Hay gente que nos escribe cartas todas las semanas Puntualmente Nunca fallan a la cita Oyentes que llaman constantemente Que intervienen en casi todos los programas Y es curioso porque hay muchas personas Que nos encontramos por la calle Que nos cuentan Que han cambiado su vida a raíz del programa Que ya nos salen los fines de semana Que nos escuchan Que es muy importante para ellos Lo que se comenta en nuestro programa La verdad es que es un oyente muy fiel Muy cercano al equipo que realiza Mundo misterioso Y eso lo agradecemos Y supongo que es porque transmitimos algo más que información Transmitimos ideas Transmitimos Le podemos llamar magia Y transmitimos sobre todo entusiasmo Porque lo que nos une a todos los miembros de este equipo Es el entusiasmo por los fenómenos extraños Y por la investigación y la divulgación de estos sucesos Lo conocéis todos Él es Fernando Jiménez del Oso Director de la revista Enigma Y autor de varios cientos de programas de televisión Que seguro todos habéis visto Escucharemos hoy algunas sorprendentes grabaciones y psicofonías Y contaremos también con la intervención De destacados investigadores del mundo de lo paranormal Que nos darán su visión sobre este intrigante asunto Podremos escuchar por ejemplo A Antonio Rivera y a Sinesio Darnel Dos de los grandes pioneros en este campo A nosotros nos encanta sorprender Y nos encanta pensar Que podemos ofrecer cosas Que no se pueden escuchar en otros lados Porque una parte del equipo está absolutamente involucrada en la investigación En la investigación de campo Entonces nosotros utilizamos nuestras investigaciones Para poder aportar cosas originales Por ejemplo en su día En un programa dedicado monográficamente a la Faire Humo Que es el caso ovni español más famoso en todo el mundo Además con unas repercusiones extraordinarias en distintos países del mundo Pues nosotros hicimos un programa especial Con todos los ufólogos relevantes del país Desde Fernando Jiménez del Oso Antonio Rivera Juan José Benítez Y muchos otros expertos en humo y en ovnis Pero además pudimos ofrecer un documento insólito Varios documentos insólitos Entre ellos la confesión Que es la primera y única vez que se ha ofrecido Del autor de unas famosas fotografías de ovnis Que han dado la vuelta al mundo Y que jamás antes había concedido entrevistas O tener, como te decía Al presidente de la iglesia de Satán En España Un personaje que nunca antes y nunca después Ha concedido entrevistas Y que nos concedió todo un programa Que es un licenciado en criminología Que es un funcionario del Ministerio de Justicia Y que además es el presidente del satanismo español Patricia Rescuela, buenas noches Buenas noches Pues el más allá no será el único tema Que trataremos en nuestra primera cita del fin de semana Además, os vamos a ofrecer un documento estremecedor ¿Creéis que una sacerdotisa satánica Podría estar dispuesta a asesinar a su propio hijo En un ritual satánico? Hoy lo vais a escuchar aquí En un reportaje exclusivo de Mundo Misterioso Una sacerdotisa satánica española Que entre otras confesiones nos contaría Que está dispuesta a ofrecer su propia vida O la de su hijo En una misa negra Un documento que solo podéis escuchar aquí Yo creo que hay tres temas Que fundamentalmente interesan a todos nuestros oyentes Uno de ellos es el fenómeno ovni Yo creo que es el misterio de los misterios Y eso es lo que más intriga a todos nuestros oyentes Que siguen muy de cerca El fenómeno ovni Otro es el de las civilizaciones antiguas Que es otro tema relacionado en muchas ocasiones Con el fenómeno ovni Que también los oyentes por sus cartas Porque nos lo transmiten Porque nosotros les pedimos que en las cartas Nos cuenten cuáles son los temas que más interesan Y uno de ellos es el de las civilizaciones desaparecidas Civilizaciones antiguas Y otro de ellos es el crecimiento interior De temas muy relacionados con la psicología transpersonal Con la nueva era, entre comillas Hay muchas personas que se interesan por los nuevos cauces Las nuevas fuentes de conocimiento Y de vida de cada uno de nosotros El miedo a lo desconocido es una de las características del ser humano Y la muerte es si hay algo después Y qué es lo que encontraremos Son algunas de las preguntas que más frecuentemente suelen hacerse También están los que no temen Porque ya saben lo que hay en el más allá Porque han tenido algún tipo de experiencia Que les ha hecho ver lo que nos oculta la puerta de la muerte Para acercarnos hoy a esos rincones En el más allá Al otro lado de esta vida Tendremos la presencia en los estudios centrales de la cadena Radio Voz A Fernando Jiménez del Oso Doctor en medicina y psiquiatra Uno de los más conocidos divulgadores del misterio A través de la prensa, la radio y la televisión Esta era la opinión de uno de los máximos expertos españoles en esta materia Sinesio, Darnel Todo de investigación Fernando, hemos escuchado ya algunas psicofonías Vamos a escuchar alguna más Pero te pido que reflexionemos un poco Son angustiosas Son terribles Y nos hacen plantearnos cosas dramáticas Como que lo que hay ahí al otro lado de la muerte No es algo bonito No es algo que... Por lo menos armonioso Esas voces no transmiten eso Por lo menos Es que hay una infinita variedad a estas alturas Hay, y en este mismo compacto En esas 25 psicofonías Hay algunas que parecen responder a ese carácter siniestro Triste, nostálgico De alguien que está lamentándose Pero hay otras que son divertidas Jocosas incluso El misterioso Nació con vocación de... Casi podríamos decir de revista radiofónica Porque a pesar de tener un gran tema Un tema central en cada programa Tenemos un montón de secciones Un montón de conceptos distintos Que van desde los viajes mágicos Ocupándonos de distintos misterios De todas las partes del mundo Hasta temas relacionados con los expedientes oficiales Los expedientes equis reales, digamos Investigaciones oficiales De la policía, del ejército Sobre todo tipo de temas paranormales Nos interesa mucho también En otra sección que llamamos Mundo Futuro Tanto el mundo de los temas sociales Que nos parece la única forma de espiritualidad Por lo menos en la que nosotros creemos Y la ciencia La evolución de la ciencia Que nosotros pensamos que siempre Tiene que estar intrínsecamente ligada Al mundo del misterio No estamos de acuerdo en esa especie de satanización Que se ha hecho de la ciencia Como si fuesen los malos de la película Queremos que la ciencia Si bien no es un fin Es un medio muy útil Para intentar comprender Todo este mundo del misterio En el que nos movemos nosotros Gracias por ver el video